Muchas actividades caracterizan el folclor y tradición de Oaxaca como la Galagueta 2018. Una de las fiestas más importantes del estado, misma que trae consigo un emotivo espectáculo teatral que relata la historia de la princesa Donahí y su amor incondicional de su pueblo zapoteco, el cual la llevó al sacrificio. Y es que a menos de 10 días que se lleve a cabo el anhelado ritual de Donahí la leyenda. Previo a los festejos de la Galagueta 2018, los actores de esta emblemática historia se preparan para dar lo mejor el próximo 22 y 29 de julio, que es cuando se transmite ante el mundo esta festividad oaxaqueña. Ella es Carla Alesia Martínez Platas, la protagonista de esta dramática historia, quien por cuatro años consecutivos ha representado el papel de la princesa Donahí. Yo me siento muy contenta, es una satisfacción muy grande, desde el principio es una responsabilidad muy grande, perdón, del poder representar a la princesa Donahí. De cada día estar, bueno, todos los días ensayamos, de lunes a viernes, dos horas ensayamos, estar consecutivamente yendo a los ensayos, ese esfuerzo, sacrificio, constancia. Y bueno, como te comentaba, yo me siento muy contenta, muy agradecida y bueno, es una satisfacción muy grande la que me queda al poder representar a este personaje que es Donahí. Para llevar a cabo la representación de Donahí, la leyenda, a finales de enero, a principios de febrero, se lleva a cabo una convocatoria que se lanza en la página oficial, que es de Facebook, se llama Ballet Folclórico de Oaxaca. En esa página se lanza la convocatoria para todos los jóvenes que quieran representar y ser parte del ballet y para poder representar esta bonita historia que es Donahí, la leyenda. En los primeros meses, más o menos hasta mayo, es donde se lleva a cabo el acondicionamiento físico, se le enseñan a los chicos de nuevo ingreso a los pasos, se les enseñan también las diferentes danzas y se les da conocimiento también de la música. Ya que pase la selección de los que van a ingresar al ballet folclórico, se les va enseñando las distintas coreografías dependiendo de cuadros. Los cuadros que hay dentro del ballet, en mujeres hay doncellas de palma, doncellas de arriba y doncellas de abajo. Y en los hombres hay cuadros de caracoleros, guerreros y antorcheros. Al igual que Moisés Chicati, quien debuta en esta ocasión como neucano, el enamorado de la princesa, quien orgulloso de interpretar este papel, explica parte de la historia y exhorta a las demás generaciones a seguir rescatando estas tradiciones. Simplemente el hecho de ser oaxaqueño creo que nos llena de orgullo y ser parte de un espectáculo tan grande como es Don Ajit, donde plasmamos lo que es gran parte de la historia, sino que la mayoría de la historia de los oaxaqueños es algo que te llena de mucha satisfacción. Entonces, en esta ocasión me toca hacer el papel del príncipe nucano, el príncipe mixteco, el cual es traído por los zapotecas como rehén, por así decirlo. Y es en esta parte donde él conoce a la princesa Don Ajit. Y la princesa Don Ajit es la que se encarga de curarlo, de ver por él. Y es en esta parte donde hay una trance, por así decirlo, donde él se enamora de ella. Él le pide a ella que lo deje regresar a la batalla. Es aquí donde entra el príncipe. Y al final, cuando ella la sacrifica, él es el que se encarga por ver a su pueblo, que es el pueblo zapoteca. Adriana Santiago, con seis años desempeñando diversos papeles dentro del pueblo, como se le conoce al grupo de jóvenes que interpretan esta obra teatral, se siente orgullosa de interpretar a Lirio, la reencarnación de Don Ajit. Son más de 80 jóvenes bailarines oaxaqueños en escena, orgullosos de portar sus trajes y mostrar ante el mundo la cultura de Oaxaca. Todos bajo la conducción del maestro Fernando Rosales. Y es que desde hace 36 años esta tradición todavía se conserva, gracias al interés del maestro Fernando Rosales y de las autoridades tanto estatales como municipales para llevar a cabo esta tradición que año con año cautiva al mundo entero. Este año cumple 36 años a cargo del Ballet Folclórico de Oaxaca por el director Fernando Rosales. Y aquí estamos ya preparándonos en los últimos preparativos, en los últimos ensayos para la presentación. La primera presentación que es el día 22, el domingo 22 y la segunda el día 29. Primero que nada, pues fomentando esto, difundiéndolo entre, primero que nada entre los oaxaqueños que asistan, los invitamos a que todos asistan con sus familias, las amistades, que se reúnan a que continúe esta tradición. Llueve o truene, esta tradición se realiza en el Auditorio de la Guetza. Esta vez, según las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, quienes organizan el evento, se espera una derrama económica superior a los 300 millones de pesos, con una ocupación del 80% de visitantes. Es decir, con un aproximado de 114.737 turistas. Estamos muy contentos porque estamos seguros que vamos a recibir una afluencia de más de 114.000 visitantes en esta ciudad. La ocupación hotelera va a tener un mínimo al menos de 80% en ocupación hotelera. Recordemos que el año pasado superamos el 80%. Esperemos que logremos igualar la temporada a la del año pasado. Y bueno, pues esto significa una derrama, una gran venta para artesanos, para los hoteles, para los restaurantes. La gente espera con ansias estas fechas y se espera una derrama de más de 300 millones de pesos en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.